Hola amigos, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo y vamos a ver cómo sigue la evolución de los aguacates, de cómo sigue el cuajado. El cuajado que ya ahorita empezamos con fase de... bueno, los aguacates siempre están creciendo, ¿no? Pero fase de engorde, pero todavía le queda, todavía le queda. Ya sabemos que en fase de engorde hay que subir algunos elementos y bajar otros. Bueno, aprovecho a decir, hay un número de teléfono en el primer comentario y en la descripción del vídeo. Tengo un videocurso sobre la nutrición del aguacate, si quieres conseguir resultados así como estos. Ahora hay unos fallos, ¿eh? Aquí, como siempre decimos todo tal y como es, hay unos problemillas que pasaron en la floración. Ahora vamos a hablar de esto. Como estaba diciendo, tengo dos videocursos, uno de nutrición del aguacate, dura casi cuatro horas, está bastante bien, es el más completo. Hablamos de muchas cosas ahí, tocamos muy... Cualquier cosa me preguntáis por el WhatsApp y el precio. Después tengo otro videocurso de identificación de carencias nutricionales para que aprendas cuando a la planta le faltan los diferentes nutrientes y también si quieres hacer alguna consulta conmigo o tienes algún problema en tu árbol de aguacate y crees que te puedo ayudar, también me puedes contactar por ahí, vía WhatsApp. Y para saber los precios de las consultas, vía WhatsApp. No es de manera gratuita, pero es por un precio económico. Bueno, vamos. Vamos con el vídeo. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo los aguacates y el tamaño que van teniendo. Hay unos más grandes, otros más pequeños. Todavía hay algunos que se está cayendo. Y nada, pues es que ya poco podemos hacer. Ahí estamos viendo, si se fijan, creo que sí se puede apreciar, cómo se ven restos como azul. Es del caldo bordelés, es del cobre, del sulfato de cobre con el cal, que es el caldo bordelés. Ya he dicho que también funciona bastante bien el oxicloruro de cobre vía foliar. Fíjense bien en las dosis, para no aplicar en exceso, sino la dosis que es. Y más ahora que está el aguacate, todavía está un poquito tierno y podemos... Generalmente no vas a causar quemadura. No sé que hagas alguna exageración, pero siempre pues dar las cosas en las dosis recomendadas. Acordémonos que el cobre, yo solo lo aplico una vez al año. Ya eso lo vimos en el vídeo anterior. ¿Por qué? Porque alguna vez lo apliqué dos veces al año. Porque es un buen fungicida bactericida. Sanea bastante los aguacates de la roya, de la antragnosis. Es bastante bueno, sobre todo para esas dos enfermedades. O alguna bacteria incluso que se pueda estarnos haciendo que haya alguna caída también de fruto por alguna bacteria o algo, pues sanea bastante las plantas y pues nos libramos de estas cosas. Que también nos hace botar fruta de aguacate o que no nos pase de primera calidad y en consecuencia pues estamos perdiendo dinero. Pero ¿qué es lo que pasa con el cobre? Lo que he dicho en otros vídeos, porque a veces repito las cosas, pero es que pues siempre se suscriben nueva gente y pues no ven todos los vídeos. Entonces el cobre solo lo podemos aplicar. Yo recomiendo aplicarlo solo una vez. Y ahora, ahora es un buen momento para hacer una aplicación de cobre. Porque todavía, como estamos viendo, hay frutos pequeños, frutos ya un poquito más grandes de tamaño de aceituna que ya van creciendo. Estos ya los más granditos, pues son los primeros que vamos a cosechar. Eso todavía queda más de medio año. Eso empezará la cosecha como en otras épocas. Por ahí, por diciembre más o menos aproximadamente. También respondiendo a la pregunta que a veces me la dejan en los comentarios. Cuando me lo han dicho también en los comentarios no hace mucho. Que ¿cuándo se va a cosechar esta fruta? Pues esta fruta normalmente el mercado, esto es aguacate haz. Está en una zona medianía, un poquito alta. Y se cosecha esta fruta, el haz, se cosecha a partir de diciembre aproximadamente. Un mes antes, un mes después. Pero por ahí, por diciembre, puede ser, depende. Porque hay años que está un poquito más adelantada, otros que está un poquito más atrasada. Pero bueno, ahí estamos viendo algunas malformaciones de los frutos de aguacate. ¿A qué es debido esto? Esto puede ser una deficiencia, pero no lo es. Podría ser una deficiencia de un micronutriente, que eso lo tocamos en los dos videocursos, hablamos de esto. Pero no, este no es el caso. O un ataque de trips. Hubo bastante ataque de trips en la floración. Todavía no he dado el caldo bordelés, que fue la fumigación que hice la semana pasada. Hombre, gustarle no le va a gustar a los trips. Pero no estoy muy seguro de la efectividad que tiene con los trips. Con los trips, ya sabemos, los trips son estos pequeños bichitos que atacan bastante en la floración. Y en estos momentos de fruto pequeño del aguacate. Entonces, para los trips va mejor el caldo sulfocalcico. Si no pasa nada, al igual la próxima semana hago una fumigación para los trips. Estuve mirando, porque a veces también se ponen en estas nuevas brotaciones, en las hojitas nuevas, en las hojas nuevas, tiernitas, los trips también van ahí. Pero no, la verdad que no, yo no vi ninguno. Yo no vi ninguno. Aún así, ya sabemos las bondades que tiene el caldo sulfocalcico. Yo no lo consigo de manera comercial. Yo animo a la gente también a que vaya practicando las cosas y vayan aprendiendo a hacer sus productos. Porque sí, pierdes un poco de tiempo, pero también tienes ahorro en el bolsillo. Y la verdad que el caldo sulfocalcico es uno de los productos que más recomiendo hacer y ver bien las dosis. Porque sobre todo para el cultivo del aguacate, que tanto problema tenemos con los ácaros. Ya sabemos que para los ácaros, ya hablaremos de esto. Para los ácaros, esto ya voy a sacar un vídeo pronto. Porque ahora en primavera ya empieza a haber algún ataque de ácaros y más cuando empiece el calor. Pero bueno, ya tocaremos eso. Pero bueno, para el ataque de ácaros, para los trips, para la roya, para la antranosis también, todas estas cosas. Que tiene un amplio espectro. Y es bastante efectivo. Entonces es un producto bastante recomendable. Si no para los ácaros, ya sabemos que el azufre mojable también va bastante bien. Al final, el caldo sulfocalcico es azufre. Azufre que hay una... Depende de cómo lo hagas. Yo lo suelo hacer en frío. Le pongo algún ingrediente más. Y entonces pues va mejorado ese azufre. Y va más concentrado porque es azufre del amarillo. El otro viene al 80%. Y el amarillo, el que yo tengo aquí, viene a un 99% con algo por ciento. Casi un 100% de azufre. Entonces viene más concentrado el azufre. Es más fuerte. Pero si no, el azufre mojable, y sobre todo uno que viene de forma líquida, también bastante efectivo para los ácaros. Incluso ya digo que podéis hacer una fumigación de azufre mojable. Para quien tenga estos problemas. Y también mirar el tema del riego para los ácaros. Pero bueno, no es tema de este vídeo. Los trips. ¿Qué es lo que pasa? Que con el caldo sulfocalcico, ese sí es un problema. Yo no aconsejo fumigar en floración. Y menos con el caldo sulfocalcico. Porque es un riesgo. Entonces, pues eso es lo que pasa. Que si no hacemos alguna fumigación. O no hacemos un... Que tampoco estoy... Simplemente ha habido afectación. Tampoco... También digo una cosa. Ahora se ven más mal. Los aguacates que se ven así con esos bultitos. Esas marcas. Esos hoyitos. Cuando crezcan... No voy a decir que desaparezcan. Las malformaciones no van a desaparecer. Pero tienden a como a disminuir. El aguacate se va haciendo más grande. Ya el insecto ya a partir de estos de los más grandes. Los trips. Ya no los pican. Es que los... Los... Los cabrones estos. Pican los aguacates chiquititos. En forma de guisante. Y en floración también. Eso es el problema. Eso sí diría yo que sería el único... El único pegue que... Se podría fumigar con el caldo sulfocalcico en floración para los trips. No aconsejan fumigar en floración. No aconsejan. Yo lo que he leído... Yo no me arriesgo. Podríamos probar en una planta. Sí. Yo no he hecho la prueba en una planta. Y seguir... Y ir mirando las observaciones. Pero es que si lo das muy fuerte. Puedes hacer... Puede haber quemadura. Si la flor está abierta. Quemadura en la flor. Y en consecuencia... No hay cuajado de polen. Y no tenemos... Y no tienes aguacate. Entonces... Es un riesgo que... Que no hay que... Es un poco... Después tenemos los... Los... Los insecticidas. Convencionales. Que funcionan. Uno de ampliospertro. O contra los trips. También va bien. Es que la floración es una parte muy delicada. Entonces hay que tener... Pero en este momento... En este momento ya sí podemos hacer fumigaciones foliares. Siempre respetando las dosis... Las dosis... Las dosis del producto que vayamos a aplicar. ¿Vale? Ya podemos aplicar el caldo sulfocalcico en su dosis recomendada. Podemos aplicar caldo bordelés. Podemos aplicar jabón potásico también. Podemos aplicar aceite de todos estos productos ecológicos. Que... Funcionan bastante bien. Y sanean bastante la planta. ¿Vale? Y nada. Así va el cuaje. Unos frutitos más grandes. Otros más pequeños. Pero bueno. En principio aparenta que este año... Todavía se está cayendo alguno. Pero... Es un aborto natural. En caso de que hubiera algún problemita. Alguna bacteria o algo de eso. Ya estamos. Ya le hicimos. Como dije. Ya repito. Ya se le dio una aplicación del caldo bordelés. A todas las plantas. O sea que... En caso de que hubiera alguna bacteria. Algún hongo por ahí. Pues también se pararía. Y... Las próximas fumigaciones que pienso hacer. Aparte del abonado normal. El plan de abonado. Con la alimentación en la raíz. Con los microorganismos. Para seguir curando esas raíces. Y mantener esas raíces sanas. Que en verdad es lo más importante. Pero bueno. También no tenemos que olvidarnos de las plagas. Próximas fumigaciones. Caldo sulfocálsico. Porque como ya dije en el vídeo. Como dije al principio del vídeo. El cobre. Yo solo recomiendo darlo una vez. Yo ya. Hasta el próximo año. Creo que no lo voy a dar más. Pero tenemos este producto. Que es bueno. El caldo sulfocálsico. Y después ya nos ayudaremos con. Más adelante. El próximo mes. Los próximos meses. Una fumigación. Por ejemplo. Con jabón potásico. Y algas y aminoácidos. Es una fumigación. Algunas que otras fumigaciones. Que hago un par de veces al año también. Para bioestimular la planta. Vía foliar. Cositas que ya iremos nombrando por aquí. Y bueno. Si quien quiera la información. Como dije. Hay un número de teléfono al whatsapp. Y... Y adquirir el vídeo curso de nutrición. Que ahí tocamos todos los temas. Te quedaría todo súper claro. Bueno. Espero que les haya gustado el vídeo. De domingo. Y un saludo.